Fernando Abreu de Patria Libre, ya hemos hablado de esta nueva organización política. Quiero abordarte, porque analizando tu discurso crítico, me he percatado de que ustedes no están conscientes de, yo no sé si llamarle malestar de la política dominicana, pero mira, Tony Raful tiene a su hija como senadora y más allá. Hipólito no solo tiene a Carolina, Carolina tiene a su hijo Juan Garrigó, que también lo están maquillando para que sea presidente de la República. Hay un grupo empresarial que tiene ya a su candidato, que está por buen camino. Leonel Fernández tiene a Omar. Y así, bueno, fello suberví a fellito. Daría la impresión de que en República Dominicana la política es un asunto de monarquía. Y tú que eres un abanderado del libre mercado y todo eso, y amante de la libre competencia, yo imagino que el escenario que te he descrito no te sabe a competencia justa, porque es indudable que esos elementos que he mencionado, de alguna manera utilizarán variables que gente como tú, recursos también no tiene. ¿Cuál sería tu respuesta a esa parte para nada equitativa de la competencia en el escenario político? Que a pesar de eso, como quiera vamos a triunfar. Fernando Abreu, dale. A pesar de eso, como quiera vamos a triunfar. Porque es una organización política hueca que tiene, sin ideas, simplemente de compañeritos, mafias, estructuras, por poder, por poder. Su único objetivo es el poder en sí y no por qué entrar a la política y transformar la nación. No tienen las soluciones y las soluciones que tienen, las soluciones entre comillas, son las mismas soluciones que tienen todos que siempre fracasan. Y fracasan de forma dramática. O te hago una pregunta. ¿Hay algún solo problema que en este país se ha solucionado? Justicia, pobreza, desempleo, salud, educación. Y todos han gobernado. Todos han gobernado. Y todos siguen con el mismo discurso. Y tienen la misma idea y son de la misma ideología. Pero los problemas, Fernando, no tienen solución. Eso es una mentira burda de la política. No estamos de acuerdo. Tú tienes situaciones, por ejemplo, vamos a ver, el problema de la energía eléctrica en República Dominicana. Evolucionó y pasó de ser o dejó de ser la carencia o falta de energía a más bien un problema específico en la distribución de la misma. Pero nota que ya se solucionó la falta de, o la incapacidad, ya no tenemos eso. Ahora lo que tenemos es un tema de distribución energética, porque hay unas variables ahí de intereses que no terminan de ponerse de acuerdo. El problema no se ha solucionado. Claro, y precisamente lo que tú acabas de decir, punto. Son ellos que tienen la misma idea. Y eso no es capitalismo. No, no, oye, oye. Tú sabes que es estatal, la distribución es totalmente estatal. El capitalismo que tú y yo defendemos. Que, por cierto, tú eres parte de nuestro partido. No, no, no soluciona, no soluciona los problemas. Los administra, evolucionan las cosas, porque en el momento que la especie humana soluciona sus problemas, se detiene la evolución. Está excelente, yo sé que tú no piensas eso, en realidad, porque ya me han hablado, pero está excelente que tú me vayas a ir a la contra. Sí soluciona totalmente los problemas. Los países que tienen, en todos los problemas que se pueda notar, ya sea en pobres y en desempleo, los países que tienen mayor libre mercado, es decir, mayor cantidad de capitalismo, menor Estado, menor regulaciones, menor impuestos, menor gastos públicos, son los países que tienen 25 veces, no por ciento, veces, menos de pobres que los países que no lo son. Y no solamente eso, sino que tienen mayor PIB per cápita, mayores salarios, mayor desarrollo humano, mayor calidad de vida, mayor índice de prosperidad, mayor índice de felicidad, menor corrupción, mayor desarrollo ambiental, literalmente todo sin excepción. Y si no podemos ir a un ejemplo específico, los países que han aplicado estas ideas de derecha capitalista, de libre mercado, como por ejemplo, Irlanda, que era el país más pobre de toda Europa, hizo esto y hoy en día tiene un PIB per cápita más grande que quién, que la primera potencia mundial de Estados Unidos. Otro ejemplo de esto, bueno, los mismos países nórdicos que liberalizaron, se fueron súper capitalistas, tan capitalistas, todo lo contrario a lo que dicen, que tienen las tasas de empresas más bajas que el ultraderecha capitalista de Donald Trump, que lo bajó 21 por ciento, cuando los nórdicos y bálticos tienen un promedio entre ambos de un 19.19 por ciento, más bajo que Trump. Y Singapur, Singapur era pobreza extrema, Singapur era tan pobre que República Dominicana era más rico que Singapur, antes que Singapur se volvió capitalista. Vino Lee Kuan Yew y liberalizó y insertó un capitalismo muy fuerte allá y hoy en día parece una ciudad de otro mundo, como si fueran extraterrestres, con edificios irreconocibles que parecen futurísticos, parecen de una película. También pasa lo mismo con Dubái, que Dubái tiene petróleo, sí, pero antes del capitalismo también tenía petróleo y sin embargo estaba en miseria completa, era un pueblo de pescadores que vivía de menos dos dólares diarios y hoy en día sus policías andan en Ferraris, tienen torres y edificios que parecen de otro mundo literalmente y que están por encima de las nubes, parecen los supersónicos literalmente y todo esto es capitalismo. Ahora, ¿cómo deja la crisis financiera del 2008 al libre mercado? Es que... Pero ya la pregunta que te dice, ¿cómo deja la crisis del 2008 al libre mercado? Deja exponiendo al libre mercado como la verdadera solución, porque lo que pasó en el 2008 fue todo lo contrario en el libre mercado. Lo que pasó en el 2008 fue el Banco Central de Estados Unidos, el Federal Reserve, interviniendo con tasas de intereses, bajándola ridículamente debajo, muy por debajo de la línea natural del mercado, a prácticamente cero, creando un incentivo perverso, maléfico, que incentiva proyectos que realmente no serían rentables, de forma no natural, crece, hace crecer una burbuja, en este caso una burbuja inmobiliaria, y crecen los precios a niveles no sostenibles porque está incentivando una demanda que realmente no existe en su tasa natural. Y eso sigue, sigue, crece, crece, hasta que esa burbuja explota. Y encima de eso, también vía bancos mixtos, es decir, mitad estatales, como Freddie May y Freddie Mac, que daban préstamos a gente que realmente no calificaba para obtenerlo. ¿Con qué? Con el sueño socialista del traidor de Bush, que no era de derecha, aunque privada derecha, de que todo el mundo tenga una casa, y el American Dream. Y eso es lo que pasa. Fue la izquierda que provocó esa crisis de 2008, igual como la provocó la del 1929. Y todas las crisis donde el Estado no interviene, se solucionan y se recuperan tres veces a cuatro veces más rápido que la crisis donde el Estado interviene. Como la crisis del 1921, que nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque el Estado no intervino y en menos de doce meses se solucionó. Mientras en el cual, en las del 1929, intervino FDR con su política fiscal del New Deal y duró cuatro del año russo. Y duró más de cuatro años la recuperación, desde el 1929 hasta el 1933. Y esa pregunta simplemente hace exponer la gran fortaleza que tiene el libre mercado, que está demonizado culturalmente y en la educación. Y por eso nuestros estudiantes y todo el mundo, como tú y yo, crecemos pensando que el libre mercado no funciona, cuando es lo contrario. Lo que pasa es que hay mentiras, insertándose en los libros, por el revisionismo histórico marxista que pusieron en todos los libros, de que el capitalismo es malo. Con mentiras. Paul Samuelson no era marxista. Samuelson era muy de izquierda. Samuelson era neoqueniciano. Samuelson se ha llevado el modelo... ¿Recuerdas dónde vas? ¿Recuerdas dónde vas? ¿Recuerdas tu circunstancia deamiento con John Kenneth Kempry? ¿Tú admites que él era neoqueniciano, verdad? ¿Que era kereniciano? No, neoqueniciano sí. Ok, bien, bien. ¿Qué dice la teoría general de Keynes? ¿Qué es lo que quiere la teoría general de Keynes? Claramente lo que quiere, con ese incremento del gasto público y todo eso, él quiere la socialización de los medios de producción, lo mismo que el Manifesto Comunista. La única diferencia entre Keynes y Marx... Pero Keynes no era... Sí, Keynes era totalmente de izquierda y sí. La única diferencia entre Keynes y Marx es la velocidad. Keynes quería ir gradualmente, poco a poco, hacia el socialismo. Lo dijo claramente y te puedo incluso subir en mi cuenta única vía RD la página exacta donde él dice eso en su libro de la teoría general. Tiene la misma meta que Marx, era totalmente de izquierda, no creía en los libros mercados, quería controlar los mercados. Paul Samuelson no era de izquierda. Sí, no, Paul Samuelson sí era de izquierda, era kereniciano. Pero él definía el capitalismo como el peor modelo económico, salvo los demás, salvo los otros. O sea, era el menos malo, pero que capitalista. Pero te estoy diciendo la mentira de que era malo cuando no es malo. Bueno, pero ya es otra cosa. Pero él es de izquierda. Todo lo que quiere decir no es de izquierda. También Hicks es de izquierda. Keynes es de izquierda. Y es bueno que tú sepas que en la escuela económica, el kinesianismo es de izquierda, el marxismo es de izquierda y lo que está en la derecha es la escuela de Chicago, la escuela austriaca. Para que tengamos... Pero vamos a República Dominicana, porque, por ejemplo... Pero déjame mencionar algo. Los que ya se sienten identificados con estas ideas y con lo que acabo de escribir, pueden ingresar en nuestro partido en www.patrialibre.do. www.patrialibre.do y firmar por la constitución y el reconocimiento de nuestro partido. No entiendo el tema con Pedro Casals, porque no es que sea santo de mi devoción, pero me parece que si está surgiendo algo de derecha, lo inteligente es que se vayan uniendo, sumando. Sino que apenas está comenzando el tema, ya estén de avalazos unos con otros. Así que no entiendo esa división tuya con Pedro Casals, honestamente. No me parece estratégica. Yo coincido contigo totalmente, déjame explicarte. Yo no quiero hablar mucho del tema porque esto simplemente le da más importancia, pero ya que tú lo mencionas, para aclararlo, nosotros invitamos a unir. Él es que no se quiere unir. No es para nada estratégico. Él tendrá sus razones por las cuales no se quiere unir. Se supone que son razones de intereses propios. Él se quiso quedar solo, él solo, sin unirse a los demás derechistas, cuando estamos todos los demás derechistas, incluyendo a ti también, de este lado, unido en Patria Libre. Y él se quiso quedar solo. Él tiene algún interés que no lo hace querer unirse. ¿Qué interés es? No sé, no voy a especular. Hay un judiócrata apoyando aquí. Bueno, eso sabrá tú, yo no sé, no tengo ni idea. Si tú quieres seguir abundando, yo espero que tú me den buena información. Pero no sé. O sea, yo lo que sé es que algún interés él tiene que no se puede unir, porque todos pensamos prácticamente lo mismo. Y encima el interés tiene una gran incoherencia, que es que se unió a una nueva antiderecha, que se llama Macarena Orlona, que públicamente habla en contra de la derecha. No solamente en contra de su ex partido Vox en España, sino que también en contra de la derecha y ideas claramente de la derecha. Y promueve cosas que son falsas en estadística, como la violencia machista, promueve el gran estado bienestar que es de izquierda también, que es casi socialismo democrático, etcétera, etcétera. Y también incluso critica a los empresarios, critica a los empresarios que por los altos impuestos se van. Es decir, que ella quiere que uno de dos empresarios estén obligados a tributaria, que se les robe y se le haga un saqueo económico a todos sus ingresos y que se tienen que ir obligados. Llamándole patriotismo de bolsillo, repetido también por Casals. Pero yo no quiero incentivar la división. Lo he invitado, nosotros lo invitamos, él no quiere. Lo seguimos invitados y cambia de opinión y quiere entrar y también quiere dejar lo de Macarena en el aire. O sea, que de parte de nosotros no hay ningún problema, el problema lo tiene él. Omar Fernández, cuando tú lo escuchas, me da la impresión de que es un candidato con perfil de derecha. No. ¿Tú harías una alianza con Omar Fernández? No. No haría una alianza con Omar Fernández. Pero esos discursos de derecha. No es de derecha. No. Te voy a decir por qué no. Conservador. Te voy a decir por qué no es de derecha. Uno. Defiende la familia. No, no. Ha hablado en contra del tema aquel, del abecedario, del arco iris. No, la única... Y ha votado en contra de eso. La única... Lo único que él ha sido de derecha por ahora, y creo que por conveniencia, porque él está en un partido que pertenece al foro de Sao Pablo. Eso fue el papá de él. Eso fue el papá de él. Y el grupo de Puebla. Lo único que él ha sido entre comillas de derecha es el hecho pro vida y de forma muy light, de forma muy suave. Criticó un poco la ideología de género, de forma muy suave y sutil. Ahora, en todo lo demás, él se ha suscrito al feminismo, apoyando las cuotas. Él se ha suscrito, no solamente al feminismo, sino también criticó, en vez de criticar el gobierno por derecha, criticó el gobierno por izquierda, diciendo que no habían aumentado el gasto público lo suficiente en varias áreas del Estado. Eso incluso subí un video sobre eso. Es decir, que no es suficiente la histórica aumento continuo del gasto público de los últimos 20 años, en el cual el Estado se ha agrandado más de 10 veces en los últimos 20 años, más de 10 veces y la deuda más de 14 veces. Y él dice, en vez de decir, no, hay que reducir, no, no. Él dice que hay que gastar más. Y no solamente eso, él también criticó a los informales, que todos los problemas del Estado es porque los informales no tributan, sin darse cuenta que nadie está en la informalidad porque sí, están ahí porque no tienen de otra, porque es un saqueo económico que tienen en este país. Porque los impuestos sobre la renta que tributan los pequeños empresarios y todo tipo de empresarios es no solamente el 27 sobre la renta de personas jurídicas, sino encima de eso, el 10% lo dividiendo. Y después de todo eso, las contribuciones, con lo cual llegan a un 49% sobre todas las ganancias, certificado por el Doing Business. Es decir, el Estado te quita la mitad. Y después de que te quita la mitad, tú te volteas y quieres consumir y usar de lo que tú te ganaste con tu propio sudor y te topas enfrente con un ITV 18% y después con mil impuestos chiquitos más y selectivo el consumo de teléfono y mil cuestiones más que te siguen robando y quitándote todos los ingresos. Es una locura. Y él tiene los cojones de decir que la culpa de ello, la culpa es del Estado que te estás robando, que te estás robando demasiado dinero. Lo que hay que hacer es reducir el Estado y reducir los impuestos en la República Dominicana. No es ese el problema. Omar Fernández no es de derecha. Omar Fernández es de centro a centro izquierda y que en algunos temas privados de derecha para tener un poco de esas personas que están en esta ideología a sabiendas que él sabe que nuestra ideología, la ideología de derecha, se está poniendo de moda en muchos países, especialmente en los jóvenes. Y esa es una estrategia. Bueno, Fernando, gracias por estar por acá. Ya teníamos un tiempecito considerable por esta participación en... Me gustaría tu opinión sobre Patea Libre. Impolíticamente correcto. Yo la di ya, pero la voy a repetir. Me parece sumamente interesante que jóvenes dominicanos que no tienen mácula, simplemente preocupados, entre otras cosas, por el tema fronterizo, que es el tema por el cual me acerqué. Porque yo decía, lo dije en la plataforma, y aquí tengo a Fernando González y a Adrián Lebrón. Yo decía, oye esto, Adrián, que Jenny Berenice y Wilson Camacho y Miriam Germán le han hecho un daño a este país porque le han vendido la idea de que el gran problema, de que el gran tema es la corrupción. Hermano mío, aquí pueden darse 100 políticos corruptos, que está mal, ¿eh? Pero la verdad es que República Dominicana no va a dejar de existir por eso. Sin embargo, con lo que está pasando en la frontera, día tras día, República... Tú has visto a Adrián Lebrón, los soldados que están protegiendo la frontera. Tú has visto el físico de ellos. ¿Te parece a ti que esas personas están preparadas para un enfrentamiento físico? Tú has visto el preparamiento técnico de ellos, o sea, los equipos que tienen. ¿Te parece que están realmente preparados? O sea, ese problema migratorio sí pone en riesgo ontológicamente a República Dominicana. Ese es el tema más importante. Pero a la gente se le ha vendido que es la corrupción. Y estamos como bebiendo un brebaje tóxico, ¿no? Una cortina de humo, ¿no? Ese no es el tema más importante del país. Por eso en nuestro lema tenemos la soberanía. Usted puede ponerlo entre los diez primeros. Pero el tema más importante es la migración, que está conectado directamente con la soberanía. Pero tenemos un problema. La gente ni siquiera sabe lo que es la demografía. La gente no sabe lo que es la demografía. Ni siquiera. La explosión demográfica, en fin. Por eso el otro lema es el primero por la soberanía, la vida, la libertad y la prosperidad. La soberanía va de primero. No vamos a quemar todos los temas en esta vuelta. Nada. Firmen en www.patrialibre.do. Suerte. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-829-741-361. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete al canal!